¿Cómo están? Señoras y señores, les mando un gran saludo. Hoy les saludamos desde Granjid, ubicado en la pirámide de la isla Musala, acá en Culiacán, Sinaloa, para que vengan y visiten y la pasen. Nivel Big Show, nivel Ligas Mayores, vengan a ver los eventos deportivos en las pantallas gigantes. Y quizás, y cuando usted llegue, se puede encontrar figuras, figuras de la talla D. Coméntame, Joy Meneses. Este gran jugador mexicano, dímonos, Joy, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí acompañándonos en este negocio de Granjid, un negocio muy familiar para ir a pasarla aquí con tu familia, con tus amigos. Les hago la invitación para que vengan y puedan consumir el día que ustedes quieran. Aquí está abierto todo el tiempo. Invitación de lujo. Mira, y nada más de parte de Joy Meneses, gracias por tu tiempo. Joy sabemos que en estos momentos es una temporada donde te encuentras mentalmente y físicamente preparándote de cara a algo fantástico que viene para ti, que es el béisbol de Japón. ¿Cómo te preparas de cara a un reto tan importante donde realmente muy pocos mexicanos le han abierto las puertas de una liga de esa categoría? Donde tienen sus limitaciones. Solamente son cuatro extranjeros por equipo. Es decir, el hecho de que a Joy le hayan abierto las puertas, quiere decir que es un pelotero que va a marcar diferencia. Bueno, no, físicamente y mentalmente me encuentro trabajando, ¿no? No, más físicamente y mental estoy con la misma mentalidad de siempre, tener buenos años, tratar de estar saludable, entrenando por las mañanas, yendo al gimnasio, yendo a atletismo. Por las tardes voy a empezar a batear apenas, ¿no? Porque pues, la liga empieza, me tengo que reportar allá en febrero, ¿no? Y muy contento por poder estar en una liga allá como la de Japón. La liga de Japón te abre las puertas después de una temporada increíble. En AAA, en la liga internacional con los Iron Peaks, de sucursal de los Phillies de Filadelfia. ¿Cómo evolucionó tanto Joy Meneses? Un año atrás, Joy tuvo una temporada de conatibajos en la liga del Pacífico. Post-temporada de cinco estrellas, temporada regular en AAA de cinco estrellas. Háblanos de esa notable evolución, Joy. Bueno, no, siento que cambié un poquito el chip, ¿no? Mi mentalidad cuando estaba en la temporada aquí. Estuve batallando, ¿no? No estuvo tan buena mi temporada y recibí muchos consejos, ¿no? Del manager del año pasado, de los jugadores que están en mi equipo. Y de repente todo cambió, ¿no? Fue de una como que cambió todo el chip y todas las cosas negativas que estaban pasando se cambiaron a positivas. Y traté de mantener esa mentalidad de todos los play-offs y dije que así iba a ser toda la temporada en Estados Unidos. Y creo que esa fue la diferencia que mantuve, ¿no? Que cambió todo de una y que me mantuve con la misma mentalidad. Y creo que ese fue el ajuste que me llevó a esa temporada. Oye, a tal grado de ser jugador más valioso, ¿te esperamos una temporada de esa categoría? Tomando en cuenta que el nivel AAA es la antesala a las ligas mayores. Muchísimos prospectos, muchísimos también veteranos que ya tuvieron su tacita de café en el show. ¿Te esperabas algo tan impactante? No, la verdad que no, ¿no? Para serte sincero, esperaba tener una buena temporada. Yo me imaginaba algo como tipo mi Liga Mexicana del Pacífico AAA, ¿no? Porque son muchos veteranos, muchos jugadores, como tú dices, que ya tomaron su taza de café. Unos que jugaron unos años y que están ahorita en AAA. La verdad que no me lo esperaba, pero bueno, gracias a Dios la tuve y contento. Oye, al momento que tienes la decisión de si te vas a Japón o te quedas con los Phillies, seguramente he invitado al campamento de grandes ligas. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Qué tanto tiempo lo meditaste? ¿Lo hablaste con amigos, padres? Por supuesto, también tu agente. Sí, ¿no? Cuando estuve durante la temporada pensaba, ya estaba el agente mío recibiendo ofertas, no, pues, pero ya propuestas de que el otro año estaban interesados de equipos de Japón en mí. Y él me lo fue diciendo durante la temporada y yo estuve platicando con uno de mis compañeros de equipo allá, que habían jugado en Estados Unidos, en grandes ligas. Y con otros jugadores mexicanos, ¿no? También les hablé y les comenté más o menos cómo estaba la situación. Que el otro año parecía que iba a tener una oferta para Japón. Y, bueno, hablé con ellos y al fin de cuentas, pues, yo decidí irme a Japón, ¿no? Que es una gran oportunidad para mí, ¿no? También para hacer un patrimonio, ¿no? Porque en Estados Unidos nadie me aseguraba nada, no había nada garantizado. Yo sabía que el otro año tenía que ir a, iba a ir a entrenamiento de grandes ligas y tenía que ganarme un puesto, pero nadie me aseguraba que me iba a quedar todo el año en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando me salió una oferta para Japón, sí, sí te pesa un poquito porque tu sueño fue a grandes ligas, pero, pues, yo estoy en una edad ya que tengo 26 años y el otro año va a tener 27. Y en Estados Unidos, pues, ahorita, como está el béisbol, está muy difícil, ¿no? Están debutando muy jóvenes últimamente, ¿no? En grandes ligas. Y creo que eso fue la cosa que yo, que hizo que yo tomara la decisión de irme para Japón. A mí me parece una gran decisión, viendo desde el punto de vista externo, por la gran competencia que hay en la Liga de Japón. Es un lugar donde puedes crecer como pelotero de manera muy importante. Y entonces, dejando de lado AAA, ya no perteneces a los Phillies, ya eso quedó en el pasado. Pero, ¿cómo era? Me tocó ir al Petco Park en una serie entre Phillies y los padres de San Diego. Ahí platiqué con el manager Gabe Capper y le preguntaba por ti. Y, bueno, él decía que estás bateando muchísimo, que te seguían la pista y que en septiembre podría haber una oportunidad. ¿Cómo era esa relación entre un eventual llamado y por qué no se vio? ¿Qué sentías cuando de repente empezaban a firmar un veteranazo como José Bautista, un Justin Bourne? Que pues ellos creían que les iban a aportar de cara a los playoffs y los playoffs nunca llegaron para los Phillies. Sí, ellos estaban peleando en los últimos meses. Fue cuando cayeron, ellos tenían como, como iban en primer lugar, en segundo lugar estaban peleando con la planta. Creo yo que esa fue una de las razones también que no se me dio la oportunidad porque ellos querían pasar a playoffs. Y tú sabes que pues se van por la gente veterana. Yo no tenía ninguna experiencia en grandes ligas, ¿no? Era como echarse un volado conmigo ahí arriba. Es lo que yo pienso. Y creo que esa fue una de las decisiones por la que no, una de las cosas por la que no, por la que no se me dio la chance también, ¿no? ¿Cómo visualizas la Liga de Japón ya con las referencias que te han dado Ramiro, Cochito Cruz? Imagino que ya quieres llegar y estar ahí con los japoneses, firmando autógrafos, saludando, aprendiendo a hablar japonés. Bueno, no, eh... Comiendo sushi japonés. Porque el sushi de Culiacán para mí es el mejor. Pero pues el sushi japonés debe tener lo suyo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ya emocionado, ¿no? Ya quemándome por estar allá en Japón, la verdad. No he estado platicando con Cochito y me comentaron un poco con Ramiro de cómo es la cultura y el béisbol en Japón, ¿no? Es algo distinto, ¿no? Algo distinto porque ya ve, Ramiro estuvo allá y nunca pudo ajustarse. Cochito estuvo cuatro años allá y me dijeron que es mucho trabajo y que es otra cultura, que la disciplina es diferente. Y que todo es diferente, ¿no? Pero, no, yo estoy positivo, yo estoy de la mejor manera para poder tener una buena temporada y ojalá durar muchos años allá en Japón. Oye, ¿has visto el roster que tiene Oryx? ¿Hay algún latino? ¿Has tenido contacto con alguno? No, la verdad que no. Yo escucho con el japonés que del equipo que trabaja en el Oryx. Él me comentó un poco, pero me dijo que no había ningún latino en los extranjeros que tienen, son americanos, ¿no? Y la verdad que yo no, yo nunca checo eso de las, ni estadísticas, ni roster. ¿Tú no checas tus estadísticas yo? Eh, no, de repente, sí, pero muy a lo largo. Pero no, no soy de checar a muchos jugadores que les gusta checar ahí el roster, a ver quién van a salir, quién van a bajar, cómo le van a hacer. Entonces, pensando en el Oryx, yo estoy tranquilo siempre tratando de tener una buena temporada y eso no está en mis manos, ¿no? Eso está en manos de la directiva de él. Y, por ejemplo, a los lanzadores sí les sirve sus estadísticas. O en AAA, ¿cómo es? Es decir, si llevan un reporte de escauteo grande, si saben todas las características del lanzador, cómo se usan ligas mayores. Que llegan y ahí en su clubhouse tienen varias pantallas donde ven qué le tiró, las mecánicas y ese tipo de cosas. Sí, no, en AAA era, en el clubhouse enseguida había un cuarto con unas computadoras y ahí estaba el pitcher que va a tener el día ese. Ahí venían los videos de juegos pasados de él, la mecánica, cómo picha, la velocidad de la curva, de la recta, del cambio. Las pichas de él, eso es como, cómo venía. Y yo la verdad no me gusta mucho ver eso, ¿no? Porque a veces viene diferente en ese día el pitcher, a lo mejor son videos de otros años a veces también, ¿no? Muchas veces es el mismo año, pero a mí yo no soy un jugador que me gusta estar viendo mucho. A veces yo voy al juego y ahí es donde yo lo miro. A veces tienen una cosa y cuando llegas al juego se tiran otra, entonces me gusta estar mejor ahí. Entonces tú te adaptas tal cual como te sientas al día y al juego. Sí, es la verdad que sí, no soy mucho de estar viendo videos, ni de estar haciendo mecánica para batear, muchos jugadores que sí son, ¿no? Yo no soy así, de ese tipo de jugadores no, no, no. Porque yo cuando me meto cosas en la cabeza soy más difícil de sacármela, no me gusta estar pensando mucho, me gusta jugar más así, más libre, más como yo. Oye, dicen que tu mecánica es muy parecida a la de Alex Rodríguez, ¿es cierto eso? ¿O tú lo has visto? Pues dicen, ¿no? Algunos jugadores que dicen que sí. ¿Tú qué opinas? ¿Si lo consideras? Pues más o menos, ¿no? Hay unas cosas que levanto el pie en el Aiken cuando hago, cuando bateo, pero pues ojalá fuera como Alex Rodríguez. Saludos al tremendísimo A-Rot. Oye, pero, bueno, esta nueva etapa que se viene para ti en el béisbol de Japón, los búfalos de Oryx, otro mexicano en Oryx, el último había sido Gustavo Carín García, quien por cierto será inmortalizado por los yaquis de Ciudad Obregón, entronizado al salón de la fama interno que tiene la escuadra de la tribu. Yo, de verdad, te deseamos todo el éxito del mundo, sabemos que lo vas a tener, Joe. Yo, eres un tremendo pelotero, tu evolución ha sido magnífica, has pasado todos los niveles de ligas mayores, todos los niveles, y ahora te ves un pelotero maduro, seguro y pues muy temido en home plate, sobre todo se vio en esta reciente post-temporada. El anillo que te dieron, Joe, ¿cómo fue sentir que te dieron el anillo fuera del roster de repente ver a Julio también en esa ceremonia tan especial? Sí, no, no, pues la verdad que ahorita no tengo la mentalidad de estar jugando, tengo la mentalidad más de estar entrenando, ya pues no me dejaron jugar aquí en Culiacán, pues ya yo lo acepté, porque es una oportunidad que me están dando, que me he ganado gracias a Dios, y lo recibí con mucho afecto, con mucho orgullo, de poder portar un anillo de campeón de Culiacán, la temporada pasada peleamos, peleamos hasta el final, y más contento de poder tener un anillo, porque yo soy de Culiacán, y yo siempre había soñado con jugar con Culiacán, y más que dar campeón. El impacto que tienes como figura en Culiacán, muchísima gente te conoce, sobre todo los aficionados jóvenes, de cuando debutaste, Joey Meneses, era un chavo que si mal no recuerdo jugaste en la Liga Japac con Japac, y ahí de repente, figuraron los máximos reflectores de la Liga el Pacífico, esto hice fácil, ¿no? Bueno, no, pues antes de irme a jugar profesional, pues estuve jugando en la Culiacán Recursos, después en Larabá, y después jugué dos años en la Japac, y ahí fue cuando me salió la oportunidad, ¿no? Y ahí fue cuando comenzó todo. ¿Y tú sentiste que ibas a crecer tanto? Es decir, con los Bravos de Atlanta, parecían un momento donde no avanzaban mucho. No, pues la verdad es que uno nunca piensa eso, ¿no? Nunca... Uno siempre es el dueño de uno de jugar a grandes ligas, pero pues uno no sabe hasta dónde vaya, ves peloteros tan buenos a veces, cuando tú estás ahí, que no llegan, que tienen temporadas malas, que se retiran, que están a veces de la mente como débil, que no pueden salir de un eslón. Gracias a Dios a mí nunca me pasó eso. Todas mis temporadas malas en Estados Unidos con los Bravos, pero nunca bajé la cabeza, siempre seguí peleando, siempre seguí entrenando, siempre estaba preguntando. Ahí con los jugadores, ¿no? Tratando de aprender, tratando de evolucionarnos como jugador, y así fue como he llegado hasta donde estoy, ¿no? Oye, eso que comentas son tremendas anécdotas, sobre todo para aquellos jóvenes que quieren desarrollarse en el béisbol. Tú comentas que siempre preguntabas, siempre tratabas de aprender. Y bueno, naturalmente siempre has trabajado en lo físico, en el terreno de juego, y eso te ha hecho un pelotero de 5 estrellas. Muchas gracias, Joy, y felicidades y todo el éxito allá en la Liga de Japón. ¡Qué chulada! Con los Búfalos de Oryx. Oryx Búfalos. Gracias. Venga, gracias, Joy. Saludos. Gracias.